Llegó la hora del almuerzo y necesito preparar vegetales en menos de 10 minutos, yo los hago así. Elijo un aceite especial como este de Natura 506 que es de almendras dulces prensadas en frío que mantiene todas las cualidades de las semillitas de almendras y pongo 3 cucharadas en una sartén. Luego de que lo pongo enciendo la cocina y añado media cebolla partida en plumilla. También tengo ya estos vegetales que son un chineo de deli verde porque ya me los trae picaditos y nada más de colocar en la sartén. Ponemos por acá, añado una cucharada de chile chipotle que le da un sabor a otro nivel. 3 cucharadas de agua, tapo por unos 5 minutitos siempre a calor bajo y cuando ya tienen la textura que me gusta añado sal y pimienta al gusto. Me encanta utilizar la sal rosada del Himalaya. Y están listos para llevar a la mesa y disfrutar con mi familia. Vean qué delicia, qué color y ni les cuento del aroma. Recuerden que una alimentación balanceada es el principio de una buena salud. Así que háganlos y me cuentan. ¡Gracias! ¡Gracias!